Será porque es un día gris, un día frío, en el que nos sentimos alicaídos como las hojas de los árboles. Un día de esos que entristecen a cualquiera. Será por eso, por lo que hoy es el día más triste del año. Ha llegado el tiempo de pausa, ¿no? ¿Qué es hoy? Yo creo que es durante todo el mes, ¿no? Es solamente el lunes, ¿no? Por una fórmula matemática, el tercer lunes de cada año es desde hace una década el día más depresivo del año. Tener en cuenta que estamos a primeros de año, facturas van, facturas vienen, los pagos no sabes cómo están, se retrasan... ¡Tú no te has levantado más triste! No, me he levantado más cansado de hoy. Pues no, la verdad que no, estoy más helada. Los motivos, la cuesta de enero se alarga, la Navidad se acabó, la decepción por haber incumplido los propósitos del nuevo año nos pesan los kilos de los pasados atracones o las vacaciones están lejos, aunque no para todos. Estuve vacaciones y ya de baja, pues fíjate, no estamos malas. El caso es que no todo el mundo está de acuerdo con esta fórmula matemática. Bueno, porque va a ser hoy un día triste, pues un día normal, ¿no? Triste, pero no. Alegría. Que no pasa nada. Que no, que tienen que vivir, y tienen que vivir cada momento, y porque todos los momentos tienen algo especial. Pues yo que la tome con filosofía y ya está, porque es lo que hay y ya está. A pesar de ello, este tercer lunes de enero es, para muchos, un día triste y un día malhumorado. ¡Gracias! ¡Gracias!